Autoridades capitalinas alertaron a los automovilistas que circulan por la colonia centro, debido a que familias que ayer fueron desalojadas de sus viviendas, mantienen bloqueada la calle de Arcos de Belén, desde Luis Moya hasta Avenida Valderas. Por medio de Twitter, el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México dio a conocer sobre el bloqueo y recomendó evitar la zona afectada. Te recomendamos, video, Lalo, Lalo. Familiares abrazan el cadáver de ladrón abatido en Álvaro Obregón a sí mismo, exhortaron a la población utilizar las vías alternas el cuerpo sur de Arcos de Belén y la calle de Victoria. ¡Suscríbete al canal!